Lunes. Mínima de 14 grados centígrados y máxima de 27 grados durante la tarde con un cielo nublado y racha de viento proveniente del este de 22 kilómetros por hora. Pronóstico por municipios para este lunes. Pedro Escobedo. La temperatura oscilará entre los 15 y 28 grados centígrados con una tarde calurosa y probabilidad de lluvia ligera. Tolimán. Por la mañana se pronostica mínima de 18 grados y máxima de 29 con un 30 por ciento de posibilidad de lluvia ligera. Pinal de Amoles. Se espera una mañana calurosa con mínima de 13 grados centígrados y una máxima de 26 grados al caer la tarde con una racha de viento del noreste de 13 kilómetros por hora. El clima en Querétaro durante las próximas horas. Martes. La temperatura será variable entre los 12 y 27 grados con una jornada de cielo nublado y racha de viento proveniente del este de 24 kilómetros por hora. Miércoles. Por la mañana se pronostica mínima de 15 grados centígrados y una máxima de 24 con una racha de nubes dispersas y una tarde agradable y calurosa. Jueves. Se pronostica temperatura variable entre los 12 y 28 grados centígrados con un pronóstico de lluvia moderada del 50 por ciento.